La gente del pueblo no sabía lo que era la reactividad, eran simples agricultores, algunos de ellos analfabetos. Personas humildes que no tenían ni idea de lo que era la reactividad. Por supuesto, nadie le había informado que le van a informar. Hasta en Australia, nuestras antípodas sabían mejor la situación radiológica de Palomares que los propios palomareños. Había muy, muy, muy poca información, por no decir ninguna. Empezamos a tener conocimiento de la peligrosidad de la radioactividad, pues eso cuando empezaron a no poder ir a los lugares de trabajo como en las tierras y todo eso. Yo no había oído nunca hablar de radioactividad. Como veíamos el movimiento que había y sí ya el temor de las familias al pensar que estaban con los detectores de radioactividad, estaban detectando en las personas, pues contaminación. Pues yo ya tomé un poco de miedo. Yo iba constantemente durante el día cogida a la falda de mi madre. Da igual que ella estuviera dentro de la casa haciendo la comida, que yo estaba siempre ahí. La Junta de Energía Nuclear, cuando comprueba que la bomba que ha contaminado una parte importante del pueblo, lo primero que hace es evacuar esas casas. De tres a cinco casas fueron evacuadas. Ojo, las evacúan diciéndole, ustedes váyanse de su casa y búsquese la vida donde puedan. A nosotros nos echaron de la casa. Digo echaron porque fue así. Nos echaron porque no nos buscaron otra solución, o sea, ni nos dieron otra alternativa. En ningún momento dijeron, bueno, aquí no pueden estar ustedes porque se va a mover tierra, vamos a quitar la bomba, hay un peligro. O sea, no, ustedes se tienen que ir de aquí a X días mientras que se haga esto. Fueron unos irresponsables. Mi padre preguntó, no, 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 ustedes no pueden venir a echarle de comer a los animales, como no voy a venir yo. Entonces, entre las cuatro y media y las cinco de la mañana, mis padres se levantaban y ellos entraban a echarle de comer a los animales y salían otra vez y se iban. Esas casas y otras muchas casas, pues concuerda con los norteamericanos que por encima de un nivel de contaminación había que lavarla. El poco plutonio que había quedado en las paredes para que no marcara, le echaban otra mano de cal y ya da lectura cero. Ya está todo arreglado. Descontaminación agogó. La gente estaba con una inquietud permanente. Se formaban corrillos, rumorología. Y no había manera de salvar sus negocios. El tema llega a ser de tal calibre que, por ejemplo, el sacerdote de la zona decide ir a ver al general Wilson y decirle, oiga, tenemos que hacer algo porque va a crear un estado de psicosis, de pánico, simplemente por la falta de información. Allí está diciendo, Kumbaya y befriend. They had agreed that they would remove a certain amount of topsoil, the rest of the topsoil would be plowed under, and that when they were done, the land would be safe and all cleaned up, and that would be that. Original plan, as we'll call it, plan A, was to dig a pit, scrape everything up we could find, put it in the pit, and cover it up. But the J.E.N. or the Spanish government or somebody said, no, that's not going to be good enough. This stuff's got to go. The military was concerned about how big an area they have contaminated, how much farmland and how much surrounding town, and how are they going to get rid of it, right? And to what degree do they have to decontaminate it? Los norteamericanos, sus promesas son, vamos a pagar todos los desperfectos, vamos a pagar todas las reclamaciones, vamos a llevarnos toda la contaminación si las hay. The further we got away from the center of the crater, the readings went down pretty quickly. But the pattern was blowing the contamination to the east or a little slightly northeast. Naturally, the higher the wind velocity, the more is going to be spread, and the distance that's going to be blown becomes greater. Conforme ellos van contabilizando mayor contaminación, mucho más de la que se esperaban, van cambiando las estrategias que le ofrecen a los españoles. La Junta Nuclear quería un nivel muy bajo y muy aceptable para los habitantes. Para los norteamericanos no era aceptable porque suponía llevarse prácticamente el 90% de las tierras. Al final, con los tiras de aflojas, el día dos firman unos acuerdos de descontaminación donde las dos partes han cedido. Pero ¿qué ocurre? Que del día 2 hasta el día 15-20 de febrero aparecen nuevas zonas contaminadas. En esa situación, claro, Estados Unidos, yo creo que el general Wilson y el gobierno dicen bueno, pero vamos a ver, ¿quién tiene que negociar desde nuestra perspectiva los niveles de descontaminación? ¿Quién es el que más sabe? Y es cuando llaman al doctor Lackmann, que es un científico que lleva más de 20 años trabajando desde el origen de las bombas atómicas sobre sistemas para poder detectar contaminación en humanos y para poder establecer criterios de descontaminación. Y le dicen, usted tiene que incorporarse inmediatamente a estas negociaciones. Necesitamos una autoridad que, además, desde el punto de vista internacional, sea irrefutable. Le llamaba Mr. Plutonium su compañero. Una de las mayores autoridades de Plutonium a nivel mundial es una persona que organizó los protocolos de experimentación con humanos, pacientes. Había preparado una inyección y, sin comentarle nada a los enfermos, se le había metido por venas para ver qué le ocurría. Todo lo relacionado con Plutonium, ahí estaba él metido. Radiación es esta cosa extraña, porque la gente, en general, está miedo de ello, y a veces el miedo es racional, y a veces no. Y Langham fue enviado allí, creo que, para ayudar a calmar los peores de la gente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estar acuerdos a largo plazo. Esos acuerdos, en un primer momento, tienen un problema, y es que, anteriormente a su llegada, el general Wilson y el coronel Ramos habían ya llegado a determinados acuerdos interinos para poder iniciar el proceso de descontaminación. Y esos valores, esos límites sobre cuánta tierra contaminada se tenía que retirar, eran más exigentes que los que Langham llega diciendo que son los que hay que implementar. Básicamente, la respuesta que tiene el general Donovan, que es el representante de todos los militares, de todas las militares de Estados Unidos, es elevar ese tema. Y lo habla directamente con las altas esferas del gobierno de Franco. Y es cuando deciden modificar los criterios iniciales que habían tenido. Y permiten ser un poco más flexibles, más laxos, respecto al nivel de contaminación que sería permitible dejar y que esa tierra no es necesario que sea retirada. ¿De quién viene una orden superior a la Junta de Energía Nuclear para que acepten lo que digan los norteamericanos? De presidencia del gobierno. Franco y Agustín Muñoz Grande. Y se dan argumentos para minimizar y para que los españoles no les obligaran a cumplir con las obligaciones de restitución que le debían al pueblo de Palomares. Para eso utilizan al señor Langham. Al aparecer tantas zonas contaminadas, suponía varios meses de contaminación y sobre todo mucho coste. Y esa no era su prioridad. Su prioridad máxima, para la que no existe ningún tipo de tacañería, es con la búsqueda de la cuarta bomba. ¡Gracias!